Aquellos días de rebotar en enormes y peligrosos baches en la carretera al occidente de Honduras están quedando atrás. Al menos, así logró apreciar el equipo de la prensa premium que recorrió el tramo desde Monte Grande, Ignaco, Kimistán, a la entrada de Copán en el municipio de Nueva Arcadia para constatar los avances del proyecto que se ejecuta a un costo de 1.181 millones de lempiras. Aunque hay partes donde la vía ya está terminada, los trabajos de pavimentación están causando enormes filas de carros en las partes en ejecución, haciendo que el recorrido llegue a durar hasta cuatro horas o más. Durante el recorrido, logramos identificar al menos nueve secciones en las que las tres compañías constructoras están trabajando. En el subtramo 1, Ignaco, Kimistán, la empresa contratista Eterna ya alcanzó un avance físico-visual del 77%. Esta parte del proyecto será la primera en ser entregada y su fecha estimada de determinación es el 24 de agosto del 2024, aunque hay partes ya concluidas, como la de la ceibita en la entrada a Kimistán. Otras son un dolor de cabeza, como la parte de la laguna en el tablón y la ceibita porque se hacen filas y se avanza despacio. En el subtramo 2, Kimistán-Zula, mide una longitud de 23 kilómetros y está a cargo de la empresa Prodecon. Aquí hay 10 kilómetros pavimentados con concreto hidráulico y su avance físico-visual es del 40%. La fecha estimada de terminación es noviembre de 2024. En el subtramo 3 de Zula, la entrada Copán, ejecutado por la empresa William y Molina, tiene una longitud de 27.9 kilómetros y su avance físico-visual es del 54%. Lleva solo 15 kilómetros de pavimento y su fecha estimada de terminación de obra es octubre de 2024. Este es el tramo donde se producen las filas más largas de vehículos. A vista de tron se aprecia la magnitud de los congestionamientos y las obras ejecutadas. Lleva solo 15 kilómetros de pavimento y su avance físico-visual es del 50% de pavimento y su avance físico-visual es del 50% de pavimento.